Yo lo único que hice fue contar la verdad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Soy Lola Alegre Comadre y espero que estén muy bien en donde quiera que estén vacacionando o si están también disfrutando de la Ciudad de México, que luce muy bien, muy vacía. Bueno, pues vamos a comenzar. Y en este día les tengo un tema muy interesante. Miren, después de las declaraciones que nos impactaron tanto de Sasha, en donde describió cómo fue su relación con el productor Luis de Llano, Bueno, pues yo investigando me fui en una retrospectiva a revisar todo el trabajo de Sasha y descubro que en el video Rueda Mi Mente hay este tema. Este tema que podía ser controversial desde aquella época, pero que en realidad nos sirve en este momento para comprobar que lo que decía Sasha es cierto. Nos podemos trasladar a su video Rueda Mi Mente, en donde fíjense curiosamente es la historia de una jovencita, de un estudiante que está enamorada de un profesor. Y vaya, qué curioso, ¿verdad? Bueno, el profesor tiene semejanza, tiene la misma imagen que Luis de Llano en aquella época. Bueno, ya es un señor grande, ya es un señor mucho mayor que esta jovencita. Se trata de un profesor. En este video, yo no sé si fue idea del señor Luis de Llano, de su equipo de producción o de dónde surgió, pero vean qué curiosa historia que está apoyando, está dando un testimonio verídico a lo que nos contó Sasha. ¿Por qué? Porque en este video de Rueda Mi Mente de 1987, no sabemos si ya habían terminado, si seguían en esa relación supuesta de noviazgo. Ahora ya, entre comillas. No sabemos si su relación seguía, si ya habían terminado o lo que ustedes quieran, pero los videos se producen desde tiempo. En este caso específico de este video de Sasha, bueno, pues sirve como testimonial. ¿Por qué? Porque relata el romance de un profesor con una jovencita. Y aquí les tengo las fotografías, que ya saben que yo era editora de fotos, pero aquí les tengo las fotografías y más que todo, bueno, pues ustedes pueden ver el video completo que está en YouTube. Estarán de acuerdo conmigo. Yo espero sus comentarios me interesan mucho. Estamos aquí en unas vacaciones en la Ciudad de México, porque a veces cuando salimos, ¿verdad? Pues hay muchísima gente, me comentan que en Cuernavaca, Capurco, Veracruz, está todo lleno, está todo a reventar. Y que para que avances en tu carro dos calles, te tardas 20 minutos. Pero de todas maneras, saludos y un abrazo a los vacacionistas. Estoy conmigo aquí, hasta la vista y chao.